Hola Géminis, hoy es sábado 4 de noviembre de 2017 y atiende a tus asuntos sentimentales e intuitivos ahora que tienes la buena influencia de la luna en un signo muy versátil y no te guíes solamente por la lógica. Escucha a tu ser interno, que es el que realmente tiene voz y voto. No te envuelvas en nada cuestionable en tu trabajo y mucho cuidado si se te acerca algún compañero con alguna proposición ilícita, pues te complicarías legalmente y podrías verte en un embrollo. Mantén distancia con los tramposos que estarán dándote vueltas como moscas, tratando de aprovecharse de ti y para lograrlo puede que te adulen y te ensalcen aunque eso no sea precisamente lo que piensen en realidad, por eso son evacuadores, por supuesto. Decanta tus amistades y quédate solamente con las que valgan realmente la pena. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, debido al tránsito lunar actual, tus bronquios están algo sensibles y debes tomar las precauciones necesarias para evitar congestiones causadas por cambios bruscos de temperatura o la permanencia en sitios donde haya sustancias irritantes. En el trabajo, una reunión o encuentro con un consejero o una persona vinculada a tu actividad laboral será muy fructífera porque súbitamente te abrirá puertas y caminos para sacar adelante lo que estaba paralizado en tu empleo y darte nuevas y mejores perspectivas, lo cual será fantástico para ti. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 1, el 17 y el 30. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor comienza un periodo de alegrías en tu vida emocional porque poco a poco vas recuperando la confianza que habías perdido en una persona que una vez pudo engañarte pero que ahora estará arrepentida sinceramente. El amor te aguarda, lo que sí que es cierto es que cuidado con abrir las puertas a cualquiera del pasado que venga y te diga que ha cambiado. Debe demostrarte cada día que es así. Hasta mañana Géminis, disfruta de tu día.